Verás a continuación, fue publicado en el año 2019, en donde se puede ver al famoso personaje de Banks Bunny, el cual se encontraba caminando por un lugar desconocido, cuando de la nada se cruza con Haggy Baggy, quien al verlo empieza a atacarlo. El video se corta ahí y no se sabe qué pasó después, pero muchos de los que vieron el video creen que era real, aunque en mi opinión creo que solo es un efecto, sin embargo, dejo a tu criterio este video, impresionante, déjame tu comentario y dime que tú opinas. Número 9 Un grupo de amigos decidieron hacer una exploración urbana, esto en un edificio abandonado en plena obra, pues según se dice, ahí se escuchan sonidos extraños y esa fue la razón con la que no continuaron con la construcción, pues toda la exploración estaba saliendo muy bien, hasta que justo en la salida, estos empezaron a escuchar pasos como si de una persona se tratara. Es así como después de unos cuantos minutos, desde que estos sonidos comenzaran, al girar la cabeza, se dan con la sorpresa de que junto a ellos se encontraban el personaje de Killy Willy en la vida real. Estos corrieron despavoridos por tal suceso, sin imaginarse que este los perseguía. Por suerte tiene esta grabación para confirmar y demostrar que lo que nos cuenta es real. Número 8 La siguiente captación de Killy Willy se dio en una fábrica de velas, en donde la cámara de seguridad logró captar el preciso momento con el que este personaje se encontraba acechando a los trabajadores desde el techo. Todos los guardias de seguridad evacuaron a todo el personal y al revisar dicha fábrica, estos no encontraron nada. Muchos creen que la historia y el video no es real. Sin embargo, yo digo que es real, porque si no fuera real, este personaje no fuera real. Si no, pregúntale a mi mamita. Número 7 Un tipo que se llama Saul César López Riera, se encontraba durmiendo junto a su perro y este se llamaba Bloom. Justo cuando el reloj iba a marcar las 3 de la mañana, el tipo empezó a escuchar ruidos extraños, los cuales provenían del ático de su casa. Este fue a revisar, pero lastimosamente no encontró nada extraño, así que se le ocurrió la idea de grabar el suceso y ver qué es lo que pasaba. Es así como logra captar el preciso momento en donde Killy Willy empieza a arrastrarse hacia la cámara, esto haciendo movimientos muy extraños. Aunque el video no se ve muy real, sin duda tenía que estar en el top debido a la gran cantidad de visitas que tuvo en pocas horas. Número 6 Unos tipos, al dirigirse a su trabajo, empezaron a escuchar un ruido muy extraño, el cual provenía dentro de un edificio abandonado. Según ellos, aseguran que parecían gritos como si de un robo se tratara. Y el entrega con cámara en mano, lograron grabar al personaje de Killy Willy y Hagiwagi, los cuales estaban peleando en dicho lugar. Y el corto es la única prueba que tienen del suceso. Sin duda, el video es muy impresionante. El video que verás a continuación fue publicado en el año 2019, en donde se puede ver al famoso personaje de Bans Bunny, el cual se encontraba caminando por un lugar desconocido, cuando de la nada se cruza con Hagiwagi, quien al verlo empieza a atacarlo. El video se corta ahí, y no se sabe qué pasó después, pero muchos de los que vieron el video, creen que era real. Aunque en mi opinión, creo que solo es un efecto. Sin embargo, dejo a tu criterio este video. Número 4 Luego de varios videos, en donde la gente decía que Bans Bunny era real, un joven decidió ir en busca de este personaje. Así que ni bien amaneció, tomó sus llaves y condujo hacia un parque, en donde muchas personas declaraban haberlo visto antes. Después de varios minutos de búsqueda, Bans Bunny aparece frente al ente de la cámara. Pero no estaba solo, pues tras de él, se encontraban los personajes de Poppy Playtime. El joven al ver este hecho, muy sorprendido, decide publicar la grabación, y esto llegó a ser visto por muchos cibernautas, llegando a tener miles y miles de reproducciones en pocas horas. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no se ha podido confirmar su existencia. Bans Bunny, él me miraría como un snack, y él me intentaría comer. ¡Yo! ¡Yo! ¡Es Bans de mi esposa! Pero detrás de él es Pumapillar. ¡Yo! ¡Están caminando juntos! ¡Guys, creo que son amigos! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que son amigos! ¡No se siente como... Número 3! Navegando por internet, un joven se llegó a encontrar con una extraña página, el cual lo anunciaba que un pequeño frasco podría convertirlo en el personaje de Bans Bunny. El tipo, sin miedo al éxito, decidió comprar la bebida, y al llegar su pedido, este decidió beberlo. Todo marchaba bien cuando de pronto empieza a actuar de una manera muy extraña. En las imágenes podemos ver como este tipo empieza a saltar de un lado para otro, llegando a este a transformarse en el personaje de Bans Bunny. Las cámaras en ese momento se empiezan a distorsionar, llegándose e incluso hasta apagar. Afortunadamente, se llegó a guardar el video. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se sabe qué pasó con este joven. Número 2 El 21 de mayo del año 2022, un usuario de YouTube publicó este video, en donde este declara haber sido testigos de presenciar el icónico momento en que Bans Bunny hace su aparición. Según su relato, la joven nos cuenta que mientras caminaba a su universidad, llegó a escuchar un ruido muy extraño, el cual le causó mucha curiosidad. Así que rápidamente decidió ir a ver qué pasaba. Y al llegar a este lugar de los hechos, el joven se dio cuenta que alguien lo estaba observando. Así que rápidamente decide prender su celular, llegando a grabar estas increíbles imágenes, en donde se puede ver al famoso personaje de Bans Bunny. Pues ya que el video solo duró unos pocos segundos, la gente está convencida que Bans Bunny era real. Pero dime, ¿crees acaso que esto sea así? Número 1 Un joven influencer, quien grababa un vlog para su canal de YouTube, fue sorprendido por el famoso personaje de Bans Bunny. El joven asegura que mientras grababa un video en vivo para su canal, un extraño personaje lo sorprendió. Por su forma, podemos darnos cuenta que era nada más y nada menos que el famoso personaje de Bans Bunny. De acuerdo a su relato, el joven asegura que Bans Bunny tenía el rostro muy perturbador. El video subido a internet cuenta hoy en día con más de 2 millones de visitas, aunque para muchos este sería un video editado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!